A iniciar conforme la palabra del Señor que dice ahí en Lamentaciones Capítulo 2, verso 19 Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles Así dice el Señor, escapa por tu vida, escapa por tu vida Escapa por tu vida, escapa por tu vida Así dice el Señor, es tiempo de orar, vigilar y ayunar Para su poder, a la patria celestial Es tiempo de orar, vigilar y ayunar Para su poder, a la patria celestial Escapa por tu vida, escapa por tu vida Dijeron los ángeles a lo Escapa por tu vida, escapa por tu vida Así dice el Señor, es tiempo de orar, vigilar y ayunar Para su poder, a la patria celestial Es tiempo de orar, vigilar y ayunar Para su poder, a la patria celestial Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su Palabra Viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve el Espíritu Santo, se mueve con poder Se mueve el Espíritu Santo, se mueve con poder Con lluvias del cielo, desciende el Señor Con lluvias del cielo, desciende el Señor Se mueve la mano de Dios en su Palabra Viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Todo es posible, si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Se mueve el Espíritu Santo, se mueve con poder Se mueve el Espíritu Santo, se mueve con poder Como lluvias del cielo, desciende el Señor Como lluvias del cielo, desciende el Señor Y anoche estuvimos de fiesta, y esta noche también Anoche estuvimos de fiesta, y esta noche también Sentía que llegaba el Espíritu Santo Sentía que llegaba el Espíritu Santo Pero te está tocando, pero te está llenando Pero te está tocando, pero te está llenando Te está tocando, te está llenando El Espíritu Santo, te está boicizando Te está llenando, el Espíritu Santo, te está boicizando Y anoche estuvimos de fiesta, y esta noche también Y anoche tuvimos una fiesta y esta noche también Sentía que llegaba el Espíritu Santo Sentía que llegaba el Espíritu Santo Pero te está tocando, pero te está llenando Pero te está tocando, pero te está llenando Te está tocando, te está llenando El Espíritu Santo, te está volviendo, te está tocando Y así, así, así Y así, así, así Y como le gusta, y como se canta Y batiendo las manos todo Y alábale, y alábale Y alábale, y alábale Y cierra tu vista, hermano, y alaba que va tu Dios Y cierra tu vista, hermana, y alaba que va tu Dios Y busca la bendición de Dios Pero búscala, búscala, búscala Pero búscala, búscala, búscala Y ahí está, a tu lado está Y ahí está, a tu lado está Y Espíritu Santo, ven Que corra por nuestro ser Pero no derrota, 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 derrota La sangre de Cristo Y tiene poder Y tiene por él La sangre de Cristo Y estamos de fiesta Que siga la fiesta Y estamos de fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta La noche estuvimos de fiesta Y esta noche también La noche estuvimos de fiesta Y esta noche también Sentía el que llegaba Y el Espíritu Santo Sentía el que llegaba Y el Espíritu Santo Sentía el que llegaba Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Están llenando Están llenando Tres cosas quiero yo Esas tres cosas son Amor y santidad Y el Espíritu Santo Para poder amar Y el Espíritu Santo Para poder amar Tres cosas quiero yo Que tú eres Señor Tres cosas quiero yo Que tú eres Señor Esas tres cosas son Amor y santidad Y el Espíritu Santo Para poder amar Y el Espíritu Santo Para poder amar Escapa por tu vida Escapa por tu vida Dijeron los ángeles a los Escapa por tu vida Escapa por tu vida Así dice el Señor Es tiempo de orar Vigilar y ayunar Para su poder A la patria celestial Es tiempo de orar Vigilar y ayunar Para su poder A la patria celestial Escapa por tu vida Escapa por tu vida Dijeron los ángeles a los Escapa por tu vida Escapa por tu vida Así dice el Señor Es tiempo de orar Vigilar y ayunar Para su poder, para la patria celestial, es tiempo de orar, vigilar y ayunar, para su poder, para la patria celestial, gloria a Dios, aleluya.